Muy buenos días, mi nombre es David León Montoya, funcionario de la universidad desde el año 1977, primero de febrero. Me he desempeñado en esta entidad inicialmente como jefe de mantenimiento eléctrico. A lo largo de estos años, la universidad ha sido mi proyecto de vida, he tenido la oportunidad de estudiar, he tenido la oportunidad de conocer muchos profesionales, muchas personas, muchos amigos, y he visto en ella el crecimiento de la universidad a lo largo de estos años, crecimiento que ha venido amarrado a muchos problemas, a muchas vicisitudes, pero lo principal ha sido el ente educativo representativo de la zona llanera. Quiero en esta oportunidad saludar a todas las personas, los entes que han colaborado con el crecimiento de Unillanos y que han fortalecido y logrado que lleguemos felizmente a los 40 años de su fundación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!